Sí, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a morir yo. ¿Qué pasa? Estoy entre los árboles... Aprovechad ahora que están distraídos con los jinetes y ya está. Han matado a mí, el muñeco de magma. Que no te maten, ¿eh? No, no, a mí me mataron ya hace rato. Le digo a este. El alien ha servido el 35, tío. ¿Qué pasa, pues? Hay una voz ahí. En el lago. En el lago. Hostia, hermano, tú. Pero esta mierda de escudo, tú. Me acaban de dar todo el pecho. Oye, ¿por qué estamos chorillos solos, tío? Que no, que... No, que coño, estamos más gente. Hay una voz aquí, ¿eh? Voy a mirar a ver qué... Qué miedo les tenéis, coño. La bolsa será la mía. No me queda vida. Retrocede. Voy pa' allí, ¿vale? Ahí, no quiero darle a Telarion. Eh, me están, me están... Son dos. Alguien me ayuda. Coño. Me tiró. Merda. Vale, veo un ballestero. Me voy a alejar porque si no... Lo siento, yo me tengo que meter dentro, no me queda nada de vida, tío. Sí, sí. Si veis que vais a morir a echar por pata, que es lo que quiere, mataos. O sea, eso le da igual, tío. Yo solo quiero... Me veo dos, eh. Vienen dos a por mí, creo. Morí, y salteis por pata. Tomaos, que te he dado. Tengo la armadura he echado. Ah, vale, que eras tú el ballestero, coño. ¿Dónde están, tío? Uno está en la mierda, Chori, el de la maza, eh. Oh, no, ¿qué te dais? Está echando patas, está echando patas, eh. Dirección a la puerta. Al portón de fuera, eh. Sí. Entre los árboles. Yo también lo persigo. Me han matado. Buenas, ¿qué está pasando? Que nos ataque. Todos los que podáis, armaros y salid a la zona del flateo. Sí, por favor. Estoy solo. Oye, que estoy saliendo yo, que soy la cobarde. ¿Qué pasó? Oye, me están, me están looteando, creo. ¿Qué pasó? A los árboles. A los árboles. Vamos a ver, no preguntéis. Todo el que pueda, que se arme y que salga a la zona del flateo. Ya está. ¿Qué ha pasado? Vamos a matar rusos. Sí. Que nos están atacando unos rusos. Venga, los druzina, nos están atacando. Todo el que pueda, que se arme y salga. Venga, todo el que pueda. Que arme, salga a la zona del flateo y ya verá el combate ahí. Necesito un escudo de cualquier estilo. Si tienes un arma, sal, ahora mismo. Si tienes un arma, sal, da igual escudo, sinceramente. Sí, sí, sí. Necesito un escudo, porque no soy de más pelea de escudo. Venga, nada. Vamos a ver. Tienes un arma cuerpo a cuerpo, tira para allá. Ya está. Sin escudo. ¿A dónde vamos? A la zona del flateo, la zona noreste, en la zona del pantano. Están por ahí peleando entre los árboles. Ah, vale, vale, vale. Vale. Quita, 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 quita. Vamos, 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 vamos. Eh, a ver. El Wino. Tira para allá, por Dios. Ahí para. ¿A ti te han matado a Zarpas o te han dejado inconsciente? Eh, cuidado. No, no, me han matado, me han matado. Pero voy a alguien. Aquí no hay nadie. No hay nadie aquí, eh. ¡Por Zarpas! Estamos juntos, tío, mejor, ¿sabes? El Wino, ¿por qué no vas a atacar? Ah, vale, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Sí? ¿Dónde están? A por él. A por él, que tenemos acorralado. En los árboles, vamos. Yo estoy como Troverserker. Con que matáis a uno sale Ward, eh. A ver, si matáis a más, pues ese no hay. Están aquí los dos. El del mazo y el otro. Vale. Ya le tenemos a por él. Qué caballo que he visto. ¿Lo veis? Me tiran flechos, eh. Vea, 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 vea. Estamos percillos de camino. Vale, veo un caballo muerto. Entro, 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 entro. Seguidme, seguidme. El de la maza, está yendo, se va. Cuidado con el de la lanza, eh. Dale, dale, bueno. No lo veo. He matado a uno, eh. Uno menos. Buenísimo, buena. Ahí está, ahí está, ahí está. Que no eche patas, eh. ¿Qué tal? Eh, cubridme que estoy tratando de ir. Soy yo, soy yo, soy yo. Ah, atrás, atrás. Te he endiñado. ¿Dónde está, tío? Estoy en el lago. ¿Dónde estáis? Pues bueno. El de los árboles. El de los árboles. Estén consciente, eh. Pues matarlo. Colpe de gracia. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Tres personas y han muerto todos, en teoría. Este tiene un gorrino. No, han dicho que había cuatro. Mira, por ahí veo peña, corre. Corre, corre, corre. Con las casas hay peña corriendo, eh. Veo peña. ¿Qué son esto? ¿Qué son esto? Se han pringao. En vez ni a atacar y hayan muerto. No, tío. Qué brinco. Y el otro, tío. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo con el caballo. Voy a buscarlo. Veo gente corriendo por los campos. Eh, lootear aquí quien podrá. A ver. ¿En qué zona están? Ya no. Ya han pillado. Ya nada, ya nada. Creo que sí fueron. ¿Y por dónde estáis más o menos si os cubrimos? No. 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 Si fueron no, han pillado. Pantano, zona pantano. La casa de pantano. La casa de pantano. Las casas ardiendo. Encima del pantano estoy yo. Veo un caballo que va subiendo de color marrón. No sé si es de alguien. Soy... Soy yo el caballo. Vale. ¿De las casas a dónde? ¿De derecha o izquierda? Mirando al norte. Bueno. Creo que ahora deberíamos hacer otra cosa. Ahí mira dentro de las casas. Juntarnos y ver las pérdidas. A ver. Han matado un caballo, tío. Es una escondita. Bueno, eh. Sí, aquí hay un caballo. Si queréis aprovechar la piel... Pillao un cerdo que hay aquí en nivel 60 tampoco. Era de guerra el caballo, tío. No lo pillo. ¿Es uno o nuestro? No sé por eso. ¿Dónde está el caballo muerto? Cada... Cadáver de caballo, pero no dice de quién es. Despellejar. Nada, despellejar. Se pensaban que... A mí... El negro me lo mataron a mí, tío. No pasa nada. A ver, tío. Te lo di a ya, eh. Ya la has perdido. Han pillado, así que. Eh, muy bien, chicos. Puedo pedir ayuda de unos chicos que tengo por ahí perdidos. ¿Quiénes serán? Los rusos. Que eran los del norte, ¿no? Sí. Sí. Seguramente. Han pillado, pero... Malos eran, ¿no? Son muy malos. Sí, sí. Eh, que os diga Banzul, este ya está temblando, lo juro. Es la emoción, es la emoción. Alena. Dime. Has muerto. No, no he muerto, no he muerto. Y al este le he metido bastante. Se ha vengao, por fin se ha vengao Alena. Sí, sí. Aquí está el puerto de la harpa. No, ya, pero he luteado todo ya. No, ya, pero he luteado todo ya. Ah, hay alguien llamado Jonel As, tiene una guild aquí detrás. ¿Sabéis algo de él? Está a la parte oeste. Perdón, a la parte este del castillo. Hacia el sur. Alena. Dime. ¿Qué es el skin del haberse vengado? Pues yo te digo, estoy hasta temblando, tío. ¿Qué debe pasar, Chori? ¿Por qué me da invitación? Vamos a ir a buscar, que creo que quedan gente por ahí. Bueno. ¿Qué le pasa si somos los mercenarios que conté y que se suena vengar? Espérate, voy a vaciarme que he pillado hasta un cerdo que llevaban encima. Sí, yo también me he vaciado ya. Voy a vaciarme. Macabros, ¿has cogido tu cadáver? Estoy a cinco servidores a la derecha. Ah, ¿no tienes casa ni nada? Qué putada. Espera, ¿quieres que vaya a buscar? Es que me parece que no hay caballos. Espérate. Pues si tenemos las casas grandes, ¿no? ¿No estás climeado ahí? Es que están llenas. Están llenas. Tenemos aquí a gente de honor. Sí, tenemos de todo aquí. Cierro la puerta, ¿eh? Bueno, tampoco nos han hecho falta. Y el rey aquí de Tertulia. Sí, sí. Exactamente. ¿Qué habrán pensado? No se han enterado de nada, ¿no? Estos nos quieren para que les defendamos. Están dando. Qué va. Habrán dicho, mira, mientras estamos en la reunión han solucionado un problema. Sí, sí, la presencia del Tertulia. Nos han matado dos y hemos matado dos, ¿no? ¿Dos a dos? Yo he matado uno. No sé si alguien... A mí me han matado cuando un tío, el de la lanza, se me ha lanzado encima y dos de los... No han hecho nada, tío. ¿Están con escudos? Se tienen que interponer, digo yo, por lo menos. Yo creo que como están los mismos colores, la gente se... Sí, sí, esto es una locura, ¿eh? Tenemos que cambiar el tabardo, ¿no? Hay que cambiarlo ya. A mí me mola mucho el de los honor, tío, el rojo ese. ¡Hi, guys! Hotelario, me parece que a ti te he metido algún flechazo. Ya no me estaban atacando, que eran dos. Pensaba que eran de la criq. Sí, vos, primero. Tu habilidad de arquero me... ¿Qué cosa acaba de volver? ¿Se vuelve a los ataques? Bueno, como decía. Querían que llame a mi grupo ese de mercenarios para que nos ayuden. No, no, que va. Alena. ¿Sí? ¿Me puedes curar? Voy hacia ti. Porque tengo una raja en torpecho que no veas. Estoy justo delante tuya. Vale, yo también ya que estoy jodido. Te la haría en te metido yo. Ya he superando. Sí, la haría en te metido tú. Claro. Así al tema de